Hey buenas chavales estamos aquí comentando un nuevo gameplay de Call of Duty Modern Warfare Estamos en duelo por equipos, vamos con la M4 Aquí está la M4 Y bueno, vamos a ver que tal sale la partida Vale, bien Vale Vale, bien munición Ahí estamos Vale, bien Uff, casi muero Va Wow Vamos ¿No salen de ahí o qué? No hay destrozado, eh Vale, compañero, cuidado Vale, bueno Aquí arriba hay uno Mmm, el de arriba, tío Qué cabrón Vale No, tío Eran dos Dos contra uno No, no podía hacer nadie ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí, tío? Que no te... Joder Empezamos mal, eh Vale Vale Vale, momento bien Por aquí nadie Vale Uf Vale 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 Bueno, no sé ni... Mmm, iba a decir No sé ni cómo he muerto Pero me viene a irse por la espalda Y me ha destrozado Si, si, el tema de los respawns Y los tienen que cambiar Puede ser un poquito, eh No... Porque ahora parece que todo el rato es el mismo sitio Vale Vale, la gente Que está por aquí Va, tío Ha sido ese Al que deja tocar Y ni lo ha matado Uf ¿En serio? Ay, ¿por qué se ha agachado? ¿Por qué se ha agachado? Que si no, lo ha matado La verdad, eh Si no, lo ha matado Es que ya desde abajo No tengo buena precisión O sea Va Vale, bien Vale No, tío Tío, ¿qué haces ahí en la casa? ¿Qué haces en la casa, tío? Creo que no salen de ahí, eh Los enemigos Eh, compañeros Eh, ¿hacéis algo? O... Es que no sé No se ha agachado El enemigo está siguiendo a alguien no, tío o sea, porque iba más puntos que el segundo si ha hecho más kills no entiendo y me sigo a mí mismo, tío vale uff, mi mamá que lo he matado tengo otro menos otro menos uff había mucha gente ahí, no podía hacer nada ala, tío, ¿el otro? ¿en serio? bueno, pues hemos ganado he matado a 18, a ver cuántas veces he muerto me tengo acostumbrado a esto de que las muertes o sea, las veces que he muerto salga después o sea, cuando acabo la partida me tengo que acostumbrado a esto no me acostumbro vamos a ver, 18-13 bueno, chavales, espero que os haya gustado este gameplay de Call of Duty Modern Warfare y nos vemos en el próximo video chao, chao